Buscando dirección Oh Señor, hoy venimos delante de tu presencia, acudiendo a tu ayuda, a tu dirección, a que nos mantengas firmes en este camino que a veces se hace tan angosto, que creemos que va a ser imposible de pasar. Ayúdanos Señor, afirma nuestros pasos, que las decisiones que tomemos sean dirigidas por ti. No queremos tropezar Señor, no queremos dar un paso, si no es tu voluntad. Por favor Señor, ayúdanos, dinos que hacer, subimos el escalón o nos quedamos quietos, avanzamos o nos detenemos, que quieres que hagamos, hablamos o callamos, nos defendemos o dejamos que nos juzguen. Oh amado Dios, nuestra vida está en tus manos, sé tú el que tome el control. No queremos mover ni un solo dedo, si no es lo que está de acuerdo a lo que tú quieres para nuestra vida. No queremos tomar el riesgo si es que vamos a fallar. Queremos ir seguros, sabiendo que somos dirigidos por ti, que la victoria es nuestra. En el nombre de Jesús bendito Dios, no te olvides de nosotros. Aquí estamos, esperando tu respuesta. No nos moveremos hasta estar seguros de cuál es tu voluntad. Amén. El versículo 23 del Salmo 37 dice así, Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Versión traducción en lenguaje actual.